Verlos a cada uno de ustedes y sean bienvenidos. Les voy a invitar a que abran la palabra en Marcos capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 31 y el 32. Me confirman con un amén cuando ya lo tengan. Marcos 13. Marcos está cerquita de Mateo, Lucas. Marcos 13, versículo 31 y 32. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Amén. Gloria a ti, Señor. El tema de esta noche es preparados en todo momento y para todo momento. Le voy a pedir al pastor que ore por mí y a cada uno de ustedes, Señor. Oramos. Amante Padre Dios eterno, Señor de la gloria. Te damos gracias, Señor amado, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Te presentamos a tu sierva, quien va a, Señor amado, disertar la palabra, quien va a hablar tu palabra. Señor amado, te pedimos, Padre Santo, que cada palabra que sale de sus labios, Dios mío, tu presencia, el Espíritu Santo. Señor amado, Dios mío, dirija, Señor, su corazón, su mente, su espíritu. Te damos gracias, Señor, por la palabra, Dios mío, que tú has plasmado en su vida, Padre Santo. Amén. Esta palabra, Dios mío, va a ministrar de manera poderosa, de manera especial. Gracias, Espíritu Santo, porque tú obras milagros, tú te glorificas de manera poderosa. Gracias, Señor, en tu nombre. Jesús, amado, amén. Amén. Pueden tomar asiento. Preparados en todo momento y para todo momento. La palabra de Dios nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sabemos que mucha gente está afuera preguntándose cómo va a ser el fin, el fin del mundo. Esa frase la hemos estado escuchando desde hace mucho tiempo. Muchas personas piensan y dicen, las personas que no creen en Dios, dicen esa frase, yo ya me la sé, que el mundo va a terminar. Pero esa frase yo la he escuchado desde que era pequeña, desde que era pequeño y todavía estamos aquí. Pero nosotros, la iglesia de Dios, que estamos esperando que venga Jesucristo por su iglesia, nosotros sabemos que para Dios un día pueden ser mil años y mil años pueden ser un día. Pero entonces la preocupación no tiene que ser cuándo, cuándo va a ser. Nuestra preocupación es, ¿estamos preparados? Pregúntale a tu hermano, pregúntale a tu hermana, ¿tú estás preparado? ¿Te estás preparando? ¿Te estás buscando de Dios? ¿Te estás buscando de Dios? O piensas que estás preparándote en frente de la televisión, o con los amigos, o en el parque. No es malo ir al parque, pero es malo cuando no le damos prioridad a buscar de Dios. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! El cielo y la tierra pasarán. Sabemos también que hay muchas, podamos decir conspiraciones, en donde sabemos que va a haber bombas nucleares, la Tercera Guerra Mundial, pero no debemos tener temor a eso. Nuestro temor tiene que ser a Dios, y la palabra de Dios dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¡Amén! Están preparados en todo momento, en todo momento, porque no sabemos, la palabra de Dios dice que aún ni los ángeles que están en el cielo saben cuándo será el día y la hora. Nadie lo sabe. Entonces, en el libro de, en este capítulo, en Marcos, se nos cuenta una historia, que dice que es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga, de repente, no nos halle durmiendo. Tenemos que velar nosotros. La palabra de Dios nos dice, en Marcos 13, capítulo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Cuando nosotros decimos que miremos, tenemos que mirar nuestras acciones, nuestras malas acciones, porque tenemos muchas. Cada uno de aquí tenemos virtudes muy buenas que Dios ha depositado en nosotros, pero también cada uno de nosotros tenemos muchos defectos. Es muy difícil ver nuestros defectos. Es facilísimo ver los defectos del hermano, los defectos de la hermana, pero es muy difícil ver mis defectos. Tenemos que mirar nuestros defectos, mirar cómo está nuestra vida. Yo te pregunto a ti, tu vida, ¿cómo está? ¿Está alineada el propósito de Dios? ¡Aleluya! Tenemos que velar. La palabra velar significa cuidar con esmero. Nosotros sabemos que cuando alguien fallece, van y velan ese cuerpo, lo cuidan. Muchos lo cuidan porque pensando que en sus creencias puede resucitar o puede hacer algo, ese muerto. Nosotros sabemos que ya no puede hacer nada. Que mientras tenemos vida, nosotros tenemos que buscar, mientras tenemos vida, nosotros tenemos la oportunidad de prepararnos para el momento. Para el momento que no sabemos ni la hora ni el día, pero tenemos la oportunidad de prepararnos. Tenemos que velar, estar pendientes, cuidar con esmero esa salvación que nosotros tenemos. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, recibimos la salvación automáticamente. Pero si solo lo recibimos a Él como nuestro Salvador, no lo recibimos como nuestro Señor, quiere decir que nuestra vida entonces no está totalmente a la disposición de lo que Él diga. Lo recibimos como nuestro Salvador y queremos sus bendiciones, pero no queremos compromiso con Él. Dios está buscando gente de compromiso, gente que haga compromiso con Él. No gente que solo venga a llenar un espacio, que venga por cumplir, que venga porque si no viene le van a estar llama y llama. ¿Por qué? ¿Por qué no vino? ¿Qué le pasó? El Señor quiere una iglesia que haga compromiso con Él. Preguntale a tu hermano, ¿tú hiciste un compromiso ya? ¿O todavía lo estás pensando? No lo pienses tanto, porque acuérdense que el día y la hora nadie lo sabe. También nos dice... El versículo 33 también nos dice que oremos. Dice mirar, velar y orar. Todos sabemos cómo oramos, todos sabemos que la comunicación que nosotros tenemos, la comunión que tenemos con Dios, es a través de la oración. A través de la oración. Entonces nosotros tenemos que orar, porque a través de la oración nosotros nos alimentamos espiritualmente. Tenemos que buscar de Él, y si nosotros oramos, buscamos de Él, primero vamos a estar, vamos a vencer las tentaciones. Porque la palabra dice que una hora de oración solo es para vencer las tentaciones. ¿Qué pasa si no oramos ni siquiera una hora? Estamos expuestos a tanta tentación que hay afuera. Por lo tanto tenemos que orar, orar sin cesar, en todo momento. No sé cuál es tu situación, no sé cuáles son tus peticiones, pero tenemos que orar. Vamos a orar para que Dios nos dé fuerzas, para que Dios le dé fuerzas a su iglesia, a esta iglesia que a veces pareciera que está dormida. Vamos a pedirle que Él derrame un avivamiento en este lugar, en cada una de sus iglesias. Amén, Padre Poderoso. Vamos a buscar de Él en todo momento. Amén. Sin orar, sin cesar, sin cansarnos. Quizás tú estás orando, orando y orando, pero quizás no lo estás pidiendo de la manera adecuada. Hay que saberle pedirle al Señor y no afanarnos en nada. Si nosotros vamos a tener un afán, que el afán sea en buscar de Dios, solamente en Él. Porque si nos afanamos a las cosas materiales, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán. De nada sirve que nos esmeremos, que nos afanemos al trabajo, si las riquezas se van a quedar. Amén. No quiere decir que no nos vamos a esforzar, que no vamos a anhelar tener nuestra propia casa, nuestros propios negocios. Sí tenemos que esmerarnos, tenemos que esforzarnos, pero siempre poner primeramente a Dios. Porque la palabra de Dios dice buscar primeramente el reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Gloria a Dios. Tú piensas quizás que estás orando mucho por tu esposa y no llega, llegará. Busca de Dios y tu esposa llegará. Busca de Dios, enfócate en Dios y tus hijos llegarán a este lugar. Busca de Dios y Él hará la obra. La palabra de Dios dice que el que pida se le dará. Amén. Hallará. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor poderoso, que te adoramos, Señor. La palabra dice que si nosotros, cuando nuestros hijos nos piden pan, no le damos una piedra. O si nos piden pescado, no les damos una serpiente. Si nosotros, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más Dios que está en el cielo. Amén. Hay que pedirle, pedirle y buscar de Él y de lo demás. Él se encarga. Amén. Y a ti, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Amén.